Democracia, entender que hay que defenderla, hay que defender la democracia, sobre todo cuando estamos viendo por estos días que algunos o algunas reivindican los tiempos más oscuros de la Argentina. Creo que venir a votar, votar por quien cada uno quiera, por la opción que elija, pero venir a votar, defender el sistema que permitió un desarrollo de la Argentina, que dejen de desaparecer personas, que dejen de estigmatizarte por lo que pensás, por lo que crees, por lo que opinás, me parece que es fundamental. Creo que debe ser una fiesta, como cada vez que venimos a votar, pero esta elección, sobre todo, debe ser una fiesta. Esta elección también despertó mucho interés en lo que tiene que ver a nivel mundial. ¿Cómo hacen, qué lectura hacen al respecto? Bueno, creo que tiene que ver con esa teoría de que hay una nueva ultraderecha internacional organizada que ha puesto ya presidentes, no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, en Inglaterra. Nosotros ya hemos tenido uno, así no fue, vienen por más. Y además, esa derecha internacional organizada que quiere llegar al poder a cualquier precio. Se habló mucho de la transparencia o no de las elecciones. Quiero decir que estamos pidiéndole a la justicia electoral en este momento que saque un comunicado, que saque una resolución diciendo que las boletas de Unión por la Patria que están siendo rotas, o le sacan el número, o le sacan la fecha, o las rompen a la mitad y las dejan puestas en la mesa, que eso lejos está de ser transparencia, lejos está de ser lo que se comprometieron ayer y anteayer, en ambos, tanto en la Cámara Electoral como en el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires en el juzgado nacional, la verdad es que creemos que esto no se hace, no se debe hacer. Nos acusaron de hacer fraude a nosotros y quienes rompen, intentan romper la transparencia de este proceso electoral democrático son precisamente aquellos que nos acusaron.